Hola, bienvenidos a este nuevo informe en estrategias de inversión, soy Eduardo Moreno del equipo 21 Trading Coach vamos a revisar hoy el análisis de dos índices de Latinoamérica, primero Bovespa en Brasil, el IPC de México y luego iremos a una moneda que es interesante, que es el dólar australiano muy bien, tenemos en pantalla el índice de la bolsa de Brasil, Bovespa que en el marco mensual muestra un posible máximo menor y nos invita a pensar en posibles cortos interesante este máximo menor que entraría en desarrollo, vienen grandes oportunidades de negociación bajista esperamos que en los próximos dos meses caiga a los 45.955, tendríamos una caída en la bolsa brasilera hasta esos niveles, así que muy atentos entonces a buscar oportunidades de venta en Brasil es claramente importante porque el rebote ha sido ordenado y está pegando contra el punto de control con la zona de alto volumen a precio, allí encuentra resistencia, presión vendedora y el precio se devuelve en este momento está atacando este nivel de soporte de los 52.583 una vez lo rompa entraría a fluidez en este marco mensual tendrá algo de problemas a lo mejor por acá sobre los 48.720 pero seguramente lo logrará superar sin ningún lío vamos ahora al marco semanal, en el marco semanal hay un reseteo de tendencia este mínimo mayor que falla, hay retroceso profundo y a partir de la ruptura de esta zona de soporte que está en 52.000, tendríamos la entrada a fluidez aparece entonces grandes oportunidades, de qué manera operar el índice creemos que en el marco semanal podríamos operar una consolidación bajista o un máximo menor que permitiera entonces negociar en esa dirección sin embargo para aquellos que no quieran hacer inversiones a tan largo plazo se presentarán también posiblemente oportunidades de marcos más pequeños ya lo vamos a explicar cómo pero por ahora dejamos abierta la posibilidad de una posible consolidación o máximo menor del marco semanal y en el marco diario tenemos evidentemente una extensión del movimiento marcado en los marcos mayores, aquí tenemos la zona de soporte y sería aquí justo debajo de esta línea donde estaríamos ejecutando un corto cerca del 51.640 con un stop loss por encima de la media móvil de 200 y 53.400 vamos a buscar el primer objetivo 47.200 segundo objetivo 44.900 ahí tenemos entonces la zona de entrada que nosotros consideramos interesante por supuesto ustedes deben valorarlo ya para aquellos operadores intradía pues les recomendamos que esperen el breakout la ruptura de la línea de soporte y comiencen a operar en marcos más pequeños así que tenemos un índice muy interesante para negociar en los próximos días si, solo si, rompe ese soporte esa es la condición ahora vamos a revisar el IPC en México que tiene un movimiento similar en el marco mensual parece un primer máximo menor no puede controlar resistencia es un máximo menor en pleno desarrollo está a punto de romper soportes claramente lleva 5 meses en consolidación pero estaría cercano a vulnerar ese nivel de soporte que se encuentra en los 39.000 y cercano a visitar entonces los 37.150 la bolsa mexicana entonces tendría poder bajista en caso de romper los niveles de soporte no creo que sea conveniente operar en el marco mensual simplemente tomarlo como referencia pero ya vamos a mirar en los marcos más pequeños como podríamos operar esto aquí tenemos el marco semanal donde se ve la consolidación mucho más fuerte pero se ve también la debilidad esto finalmente no deja de ser de presentar una directriz bajista ahí está la directriz bajista como los máximos son descendentes y estaríamos cercanos a romper el soporte fíjense entonces en este nivel que voy a marcar acá este es el nivel que hay que romper los 39.400 cerca de los 39.400 una vez rompa nos vamos al primer objetivo que será la media móvil de 200 en 37.674 considero que este activo debe operarse en el marco diario no en el marco semanal ni mensual para justamente aprovechar esa fluidez aquí está el marco diario estaríamos saliendo de la zona de alto volumen a precio y cuando rompa estos niveles aquí está los 37.400 pues tendríamos entonces espacio para caer para aquellos que sean más cautos deberían esperar a que rompa los 38.950 ahí está el espacio vamos a ver qué ocurre pero básicamente tenemos una perspectiva bajista también en México por lo menos al mediano plazo las próximas tres semanas podrían ser bajistas si quiero cerrar este pequeño informe con una divisa que me parece sumamente interesante es el dólar australiano en pantalla ustedes tienen el contrato futuro sin embargo por supuesto que el comportamiento del spot o de la divisa en forex es igual fíjense lo maravilloso de esta formación un posible máximo menor esto es lo que nosotros conocemos como pullback ese pullback sería entonces es la confirmación de una posible inicio de una microtendencia bajista y al ser en el marco mensual es de gran importancia podría entrar en desarrollo potente estaríamos buscando posiblemente visitas a los 82.14 máximo menor en el marco mensual ¿cómo aprovecharlo? vamos a explicarlo a continuación en el marco semanal si se presenta una consolidación o un máximo menor tendríamos entonces oportunidad de negociación bajista con mucha capacidad de llegar inicialmente al soporte básico que es el 88.90 y a partir de ahí seguramente caer mucho más así que posibles cortos en el marco semanal si se presentan máximos menores o consolidaciones sin embargo por supuesto que no podemos dar garantía de que ese máximo se vaya a presentar por lo cual debemos también estar pendientes del marco diario en el cual si rompe aquí este nivel de los 92.59 una ruptura del 92.59 estoy hablando del futuro es posible que difiera en algo de los valores que ustedes ven en una plataforma de forex así que tengan mucho cuidado simplemente fíjense más en la figura técnica en mi pantalla son 92.59 si rompe ese nivel tendríamos el espacio suficiente para operar intradía cuando rompa ese nivel los operadores intradía deberían buscar el 88.90 ese es entonces el espacio que tendríamos con el dólar australiano súper recomendadísimo para evaluarlo en las próximas horas tengan en cuenta que antes aquí en la zona de el 0.90.42 tendríamos pues también una reacción posiblemente comprador así que hay que ir tomando beneficios tres activos interesantes tres activos muy bajistas y tres activos con poderío con interés para hacer cortos en las próximas sesiones les acompaño Eduardo Moreno del equipo 21 Training Coach muchas gracias por acompañarnos vamos en una próxima oportunidad bye bye gracias gracias amigos Gracias por ver el video.